La industria del calzado de Guanajuato, responsable del 70% de la producción en México, acuda al estilo italiano para lograr la internacionalización de un calzado con diseño vanguardista y creado para las necesidades de nuevos consumidores del mundo. Luis Gerardo González García, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato, explica la importancia de esta apertura. El trabajar con expertos italianos especializados en moda, diseño y comercialización de zapatos de alta gama, ha hecho que los mexicanos vean opciones de venta en Europa. Luis Gerardo González García, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato, podemos competir perfectamente con zapatos italianos, zapatos españoles, zapatos portugueses, incluso turcos, de toda la parte de Europa que se está comprando y creo que los primeros vender 15, 20 millones de pares no es mucho para ellos y sería casi duplicar nuestras exportaciones. Y es que la idea del calzado mexicano es salir al mundo con una imagen vanguardista y diseño innovador, así lo explica el italiano Matteo Bardi, director de Matori, experto en moda y analista de tendencias. Bardi asesora el proyecto Shoes from México, que congrega a 15 marcas de Guanajuato que están dejando de copiar modelos para dar paso a una nueva narrativa contemporánea de la moda mexicana en zapatos. Omar Mares es uno de los 15 empresarios que se animó a dejar que su marca siguiera las directrices y asesoría italiana. Entonces estamos juntando manufactura y diseño mexicano junto con este equipo de diseño italiano para tratar de vender internacionalmente. Las primeras colecciones de este proyecto forman parte de la edición 77 del Salón de la Piel y el Calzado, que hasta el próximo viernes congregará a unos 30.000 visitantes y más de 2.000 productores mexicanos.